...banquillo, porque seguramente va a ser uno de los jugadores sustituidos y se va a llevar la ovación por su hat-trick y su asistencia de gol. Se retira Jack Harper. Hoy no ha marcado, pero gran trabajo el del malagueño escocés. En su posición va a salir Gonzalo Merchan, también choca las manos con Mink Peters. Primer cambio. Ah, no, mira, se va Christian. ¿Va a jugar en banda? ¿Va a jugar en banda? Sí, sí. ¿Va a jugar en banda izquierda o derecha? Vamos a ver dónde se sitúa. Ahora lo veremos. Se retira Christian Cedrés. Entra Mink Martin Peters. ...de Borja Mayoral, dos de Sergio Molina, Moli. La mayor goleada de la fase de grupos en este grupo B. ...por parte del juvenil del Gran Madrid. ¡Ojo a ese balón! ¡El sexto gol! Otra asistencia de lazo. Como pelea ahí el balón. Un balón complicado. Ahí está. Lo pelea, lo pelea, se la lleva. Al final saca al centro y Babuski, fenomenal. Está atento. Bueno, es gol en propia puerta, ¿eh? Sí, sí. Parecía en directo que había sido Babuski. Por eso no lo ha celebrado.